Una jornada de limpieza y desinfección se realizó en el auditorio del edificio 519 de la Caja de Seguro Social en Clayton. Es con la finalidad de garantizar ambientes limpios y sanos a los participantes de la agenda que programamos cada día. El auditorio tiene una capacidad de 350 personas. Estamos limpiando butacas, alfombras, rejillas de aire acondicionados, mesas y sillas. Esto es con la finalidad que las personas que vengan y asisten al auditorio cuenten con sitios seguros. Esta acción se hace como parte de las estrategias para minimizar el contagio de enfermedades. Una limpieza que se hace periódicamente, todos los que nos visitan aquí, que se mantengan seguros. Caja de Seguro Social